Música 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 Ionrad Fortaleza de... No me ha dado tiempo a leer De los Forrester Si, se lo ha dado a los Forrester Es Garret ¡Ale el castellano! Dile que su esposo ha sobrevivido El castellano El castellano El emblema de los Forrester me recuerda al... Al de Gondor De los Señor de los Anillos El árbol blanco Quizás sea porque su emblema está relacionado con la arboleda que ha dicho antes Música El Lord Hmm Dos soldados de encerr en su Y un bolton MDa la mataron a la familia Y para que? No Música 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 Era solo 8 años. Era una niña de otros años. ¿Por qué han hecho eso? ¿Por? Hay gente que solo espera una excusa. La bleda se corta muy profundo. Pero debería ser capaz de salvar tu pierna. Bien. Tu justicia fue rápida. Algunos lo llamarán venganza. No hay duda que los Whitehills aclararán que era un muro. Era tu familia. No puedo decir que hubiera hecho algo diferente. Fue justicia. Ellos ganaron lo que merecieron. Ellos lo hicieron. No podemos dejar que los Whitehills caminan por nosotros. Estos magos deberían ayudar a evitar la infección. Que guste. No pinta muy bien, ¿no? Se está poniendo gusanos en tu herida, tío. Sí, eso creo que se hacía antes. Los gusanos se comen el tejido muerto. Y así evitas que haya algo como gangrena. Pero te infectas en la zona, ¿no? A ver, no es la práctica más saludable. Pero la falta de novios. Y luego, ¿qué hacer con nuestros gusanos? Se mueren o algo así. Un hombre? Y el pobre Roderick. Un hombre serio. Pero hubiera sido un buen señor. Nosotros nunca se caerán. Por Diosos, esperamos que estés bien. El futuro de esta casa está en manos de Ethan. Aunque es joven. Y todos juntos no preparados para dirigir. Y luego, ¿qué es? Eh, esto podría afectar un poco. Hacme esto para mí, ¿no? ¿Tienes? Entiendo de tu padre que el Lord Forrest ha salvado tu vida. ¿Lo ha hecho? Es muy raro que elegí salvar a ti, Esquire, y no a su hijo Roderick. Roderick no se podía manejar. Era tan grande como cualquier hombre que he visto. El Catedral no trae maestros en la arte de Warcraft. Es que en una guerra tú no eliges salvar a alguien, no lo salvarás. Se depende de las circunstancias. Bueno, me imagino que el Lord Forrester se sacrificaría para salvar a alguien de su casa. Yo todo lo entiendo. La Lady Forrester estará aquí en cualquier momento ahora. Me gustaría que cambie por mí primero. Para ver si puedes poner algún peso en esa pierna. ¿Y qué pasa si...? ¿Nos la amputa o qué? Hombre, si podemos caminar. No, no pares ahora. Es mejor dejar que el sangre circulara. Eso significa que... Bueno, ha funcionado. El asiento del Señor. ¿Del qué Señor? ¿Del Lord? El Señor Difunto. Y ahora quedará vacío. Bueno, no, vacío no. No, ha dicho que su hijo va a sustituirlo. Pero ha dicho que es joven y no... Su hijo Ethan ha dicho. Sí. Habrá que verlo. El Iron would grow. Madre mía, ¿qué panorama te espera, majo? No sé. Uff. Ah, camina más deprisa. ¿Se puede mirar? Ah, mira, sí. Mira. A ver qué es esto. Parece como el reto de la familia, ¿verdad? Sí. Míralo. Señor Forrester. Fue un honor por el escuario por él. Gregor the Good. Roderick. Ah. Él fue nuestro mejor guerrero hasta ahora. ¿Quién es este de aquí? Ryan. Nunca es fácil ser un hijo del cuarto nacido. ¿Claro que te quedo en Ryan? Lady Forrester. Siempre ha sido amable a mí. Me trató como si fuera un Forrester yo mismo. Mira. Todavía en King's Landing, supongo. Aunque... Me pregunto si la traerán a casa. ¿Qué haría en el desembarco del rey? Ahí siempre hay movidas en el desembarco del rey. Todas son mentiras, chanchullos... Talia y Nathan. Mira. Es el rey de Nathan ahora. ¿Y este? Ese es el leñador. Entonces... Este es el segundo hijo. Míralo, a ver. ¿Qué te dice? Quiero decir, uno, dos, tres, cuatro. Y este evidentemente es más joven que este. No. Tres y Ryan es el cuarto. ¿Qué? Claro, por eso digo. Si este es el primero. Sí. Y este es el cuarto. Ajá. Supongo que este será el tercero y este el segundo. Sí. Porque las mujeres aquí en esta época digamos que contaban bastante poco en tema hereditario, ¿verdad? Sí. Para redar títulos era el primogénito verón. Asha. Y seguidamente de hombres. Al igual que fuera la siguiente. ¿Exiliado a esos? ¿Por qué lo exiliaron? Aprende más en la página Códice. Pues a lo mejor lo dice ahí. ¿En el Códice? No, no, no. No, está bien. Mi pierna está bien. Mira. Sí, claro. Báilale. Hombre, para que no nos ampute la pierna. Ostras, ¿te imaginas? No. No quiero imaginarlo. ¿Te importa si...? Bueno, pues me llevaré esto. Pues sí, se lo lleva. ¿Y las hierbas? ¿Podrías cogerlas? Sí. Con lo cual tenemos algún tipo de inventario. Eso parece ser. Tendremos que combinar luego cosas. Sí, y hacer una percha para todo, no te jodas. Toma ya. Esto es lo que nos acaba de meter en una pierna. Eso es tu cura, ¿sabes? Gracias a eso acabas de salvar la pierna. Tienes bastante pequeños criaturas, ¿no? Supongo. Puede ser equivocado. Parece que puedes poner peso en eso. Eso pesa un montón, ¿eh? Un mandoble y tanto. Pues... Pues nada. Habíamos mirado todo. A ver. ¿Qué te cuentas, maestre? ¿Tu pierda fuerte? No. Solo quería preguntarte. ¿Por qué no se odian los...? Sí, sí, sí. ¿Por qué viene tanto odio? No. Creo que es seguro decir que el sentimiento es mutuo. Sí. Ha habido enmity entre las dos casas, por lo largo que nadie puede recordar. No te preocupes de que alguien ha matado a alguien que ha llevado a más matas de alguien y luego, bueno, aquí estamos. Eso es lo que pasa siempre, ¿eh? Eso es lo que pasa... Tiras una piedra... Sí. Y eso se hace una bola de nieve y... Pero eso es lo que pasa también en la película del Padrino, porque, o sea, uno... Hay un asesinato y luego hay venganza y luego... Ahí se forma una bola increíble. Es que no mira las películas, mira la realidad. No, no, es que... Bueno, claro. Es que... Esto es la venganza, ¿eh? El ser humano. Sí. Somos unos seres viles, por naturaleza. Especialmente ahora, con los Boltones en poder. Y proceda a aclarar a todos los últimos instantes. No, no, no. Eso sí, puro. Y tan puro que se la pegó con otra, a la mujer. Pero va bien. Fue su único fallo. Pero eso no es ser puro. ¿Quién es el nuevo señor de la casa? Por supuesto. ¿Qué pasaría con el otro pavo? Con el leñador. No lo sé, lo he hecho, ¿no? Quiero preguntarlo, pero no me dan la opción. He quedado con la curiosidad, ¿eh? Y más ahora, en periodo de guerra, ¿sabes? Me da el poder a un niño. Hombre, depende de que niño sea. Pero sí, bastante jodido. Me da el poder a un niño. Excelente pregunta. Hmm... Under normales circunstancias, podrías reunir a Sir Roiland y a sus hombres. Aunque, según las circunstancias de tus... ... circunstancias, es un poco difícil, ¿no? Supongo que será para el señor Ethan que decidir. El señor Forrester me promoció. En las casas, yo... Soy más largo, si eso le importa. Puede, supongo. Pero voy a referir al señor Ethan. Claro, es que no se lo dijo a nadie, en realidad. Ahí está. ¿Puedo ver a Ethan? ¿Está aquí? Lo que es, pero estoy seguro de que está indisposado en el momento. Prefere no ser distrumpido mientras practicando su laud. ¿En serio? ¿Qué? ¿Está practicando con el laud? ¿Con el laud? Uh, qué arte más importante, que no puedo interrumpir al señorito. Ya me cae mal el niñato. No, el que te cae mal es este. ¿Por qué es este quien no te deja verlo? Te ha dicho que está indispuesto, el otro Ethan no tiene nada que ver. No, no, no. Pero ha dicho que prefiere no ser interrumpido mientras toca su laud. Manda huevos al niño. Tampoco... Yo creo que tu pierda estará bien. En cualquier momento te diré, pero... Lady Forrester... Bienvenidos a casa, Garrett. Todos nos estén felices de saber que has sobrevivido. Gracias, mi señora. Talia me pidió verte. Garrett, he oído lo que sucedió. ¿Es verdad? Talia... Son momentos duros. Me siento muy desculpa. Me siento. Dios, me recuerdo un montón a... A la mujer, ¿verdad? Sí, sí. Es verdad. Se parece un montón a Lady Forrester. Tiene un aire. O sea, lo que es. Pero claro, pero por lo demás... De perfiles clavadas. Sí, así ya no tanto. Fue un héroe, ¿no? Fue un héroe, ¿no? Bueno... Dijo... Dijo que la amaba. Y siempre me reconforta. Sí. Dijo que te amaba. Y no le voy a decir el mensaje. Me dijo que solo se lo dijera a mi tío. No creo que pueda usarla. No creo que puede usarla. de la casa este es nuestro tío se parece a nosotros, ¿no? un poco nunca mejor dicho Ramsey joder o sea que Ramsey es un bastardo y encierto, ah tío, pero este tío ¿para proclamarle el territorio o qué? es el lord ahora ¿no le pertenece a Ethan? Ethan es el lord de los Forrester pero no, estamos inteligentes bien, tenemos que ser inteligentes inteligentes Eddard Stark fue inteligente y mirad dónde lo lo hizo así, ¿qué haces? lo que haces Esto, te acusarás de murder, y también de protegerte. El chico solo estaba defendiendo a él. No lo he hecho por lo que ha hecho. Y yo no he hecho lo mismo que cualquier hombre. He hecho nada malo. No en sus ojos. Es solo la excusa que Ramsey Snow necesitaría, para hacernos a la torre y que nos matara a la familia. Pero ellos pueden decir lo mismo, mataste a nuestros soldados. Y es tu palabra contra la suya. ¿Dónde irías? ¿Dónde irías? ¿Tan muero? Madre mía, tío. Irás, y encima... ¿Aceptas? Pues quedarte ahí y luchar. Irán a por todos. ¿No ves que los acusarán de defenderme? Joder, tío. Si digo que me han enviado al muro, es que ellos me han castigado a mí. ¿Entiendes? Al menos han dicho, pues ha sido injusto. Es política todo. Es mierda. Será mierda, pero eso qué. ¿Y qué esperas hacer tú en el muro, sabes? Esperar a que la tormenta pase. Si haces los votos, ya te quedas ahí para siempre. Siempre se puede escapar. No. 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 He estado esperando por el momento correcto para decirte. El mensaje, ¿no? Que tenemos que darle, o qué? Era eso. No debe perderse la Guardia del Norte. El Lord Forrester me pidió que le diera un mensaje. Le dijo, que el Norte no puede nunca ser perdido. Lo siento. Me detrás de sorpresa. No se lo vayas diciendo a la gente. ¿Qué razón? ¿Pero por qué? ¿Qué se esconde ahí? ¿Qué es tan importante? ¿Qué pasa? No sé. ¿Que se ve que los Forrester son los protectores de eso? No se lo dijimos a nadie, ¿no? No se lo dijimos a nadie, ¿no? No sé si me acabo de fiar de Duncan, ¿eh? ¿De tu tío? ¿Por? Muy listo. Es tu familia. Pero bueno, sí. Esto es Juego de Tronos. Nunca te fieles de nadie. Pero habrá que hacer los votos. ¿Y te vas a quedar sin tías? Y sin vida, probablemente. Bueno, sin tías. Siempre te puedes pillar a una salvaje de por ahí. Que te digan, no sabes nada, Forrester. Bien. Bien. Recuerda. Tienes una oportunidad de ganar contra los que vengan. ¿Contra Ramsey? Ninguna oportunidad. ¿Contra los Bolton? No tienen ninguna. ¿Por qué? Son los señores de estas tierras. ¿Tendrán ejército que te cagas? Claro. Espérate que la dejo ahí esperando. Joder. Que le mola. Pues nada, hasta nunca, amigos. Al muro nos vamos. Joder. Un viaje sin retorno, tío. Que sabes que nunca... Eso es como morir en vida. Es como... Bueno, te despides para siempre. ¡Gracias!